Hola, ¿qué tal amigos? Al vecinal digital les doy la bienvenida a este video informativo. Iniciamos. La red sismológica nacional informó que el sismo que sacudió a los ticos subo una magnitud de 4.5 grados y su epicentro se localizó 5 kilómetros al este de Quepos. El temblor presentó una profundidad de 40.5 kilómetros y se reportó como sentido en Quepos, Pérez Celedón, el Valle Central, Orocy, Paraíso, Cartago y Alajuela. El Instituto Nacional de Seguros INSS realizó una importante donación a la Asociación Obras del Espíritu Santo liderada por el sacerdote Sergio Valverde. La donación se trata de muebles y diferentes objetos que no son utilizados por el INSS y tienen un valor de más de un millón de colones. Esta iniciativa forma parte del Programa de Responsabilidad Social Empresarial del INSS y tiene como objetivo beneficiar a los cientos de niños que atiende esta asociación. Esta mañana el presidente ejecutivo del INSS, Guillermo Constenla, hizo entrega al Padre Valverde de la donación con la presencia de un grupo de niños que forman parte de la asociación. No tiempo para considero entrar a hacer los modelos seus diferentes rejecting worsh cryptocurrency, nolington Fahrer de Nicolestia acá el proyecto Bigal stressful. En el Instituto Nacional de Manager,jen Ch del動画 deます, Guillermo Const, Guillermo Lundin, quitar Leist, porque ha dado el corazón, sino atravesa la libertad comercial y más de khoaft de 400 metros. Todos los son cristales llamar lejos sucesano que no solo pidieron 123, con Y la Liga Deportiva Alajuelense ya cuenta con un nuevo volante creativo y se trata del colombiano Camilo Aguirre, quien fue presentado el día de hoy jueves por Los Manudos. Aguirre firmó un contrato que lo mantendrá durante tres torneos cortos junto con la Liga Deportiva Alajuelense. Esto quiere decir invierno 2013, verano 2014 e invierno 2014. De esta manera, la Liga Deportiva Alajuelense afila sus fichas para el nuevo campeonato de verano 2013. ¡Gracias!